Para la defensa del líder comunero C.M.I. Verdía, el juez no tiene los suficientes elementos para acreditar el delito de homicidio del que se le acusa, y esto indica que el asunto es político y están tratando de alargar el proceso, recalcó su abogado Ignacio Mendoza. Hay que revisar el trabajo de la Fiscalía, no solo en este, en muchos casos ha sido muy deficiente, este es algo muy semejante a los dictámenes de Tanuato, Apatzingán y demás, en donde al final de cuentas la Procuraduría no puede ni determinar sus peritos cómo sucedieron los hechos y con esos dictámenes pretenden fincarle responsabilidad a alguien. El defensor aseveró que se está violando la garantía de presunción de inocencia de su defendido. Al lugar de la audiencia pública de C.M.I. Verdía Cepeda, llegaron alrededor de 500 personas al Palacio de Justicia para manifestarse, tanto habitantes del municipio de Aquila como padres y compañeros de los 52 normalistas detenidos que se unieron a las protestas. Podimos ver su inocencia y estamos seguros que esta segunda vez va a ser lo mismo, porque no hay una prueba más que le acusan al compañero que sea culpable por el delito de homicidio. Lo que sí queremos es que esto se resuelva antes del día viernes. Las autoridades, al saber de la llegada de los manifestantes, blindaron el edificio que alberga el Poder Judicial en la capital del estado, con cientos de elementos antimotines para prevenir cualquier eventualidad que pusiera en riesgo a los trabajadores y usuarios de los juzgados. Para Coasar TV, César Hernández.